Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra reseña más en la cual les hablo sobre accidentes fatales de la historia de la Fórmula 1 pero este accidente no tuvo relación con la Fórmula 1 sino más bien con una de las categorías que son uno de los peldaños previos a la Fórmula 1 en esta ocasión les voy a reseñar sobre un accidente que ocurrió el año 2019 en el Gran Premio de Spa-Francorchamps de la Fórmula 2 y en esta ocasión les voy a hablar sobre el accidente fatal del joven piloto francés Antoine Hubert como todos sabemos, como yo ya les dije, esto ocurrió el 31 de agosto del año 2019 este año se cumplirían dos años de esta tragedia y bueno, como todos sabemos durante esta competencia durante esta competencia, si nos vamos acá a Wikipedia, todo ocurrió cuando Hubert se salió de la pista luego de hacer un trompo por delante del piloto, del joven piloto ítalo-francés Juliano Alessi que en ese entonces pertenecía a la Academia Ferrari a la salida de la famosa curva O'Rouge o sea, en el Radillon golpeó la barrera de contención y hasta que alcanzó a Hubert hasta que a Hubert lo alcanzó el ecuatoriano Juan Manuel Correa tanto Alessi como Hubert fueron trasladados al hospital del autódromo pero Correa fue trasladado a un hospital de la región belga Lieja y bueno, a casi dos horas del accidente Antoine Hubert perdió la vida por causa de las lesiones y además y además, por otra parte el funeral del joven piloto francés se llevó a cabo el día 10 de septiembre en la región francesa Eur y Loa en la catedral de Chartres estuvieron sus amigos, su familia y muchas personalidades del mundo del deporte motor mundial y estuvieron, aparte del mismísimo presidente de la FIA, Jean-Tot y aparte del asesor de Renault el cuatro veces campeón mundial de Fórmula 1 el francés Alain Prost también estuvieron el inglés George Russell el francés Esteban Ocon el monégasco Charles Leclerc y el otro francés Pierre Gasly todos ellos hoy en día pilotos de Fórmula 1 y bueno, y así fue como ocurrió este accidente, este accidente fatal el 11, posteriormente el 11 de diciembre de ese año la Fórmula 2 introdujo un premio en su honor llamado premio Antoine Hubert que es otorgado al mejor piloto novato de la temporada el chino Wang Yu Zhou fue el ganador de aquella versión inaugural y además y un año después la FIA decidió eliminar el dorsal número 19 el mismo que usaba Hubert y además esto lo hizo la FIA precisamente para honrar la memoria del piloto francés y bueno y esta fue la historia de la muerte del piloto francés Antoine Hubert quiero decirles que la próxima tampoco va a estar relacionada con la Fórmula 1 sino más bien estará relacionada con una prueba relacionada a la máxima categoría aún no se va a tratar ni más ni menos que de la piloto española María de Villota y bueno y con esto cierro este video adiós camifuera chao chao